Ya estamos de vuelta en Una Verdad Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, pero ahora en los temas nacionales. Te encanta agarrar la rosa. Un Lolita Yala. Pobrecita, yo sé que la extrañan en los noticieros. Puede ser. ¿Cómo puede ser? Sí la extrañan. No lo sé. Ella te enseñó a leer Promter. Ah, esa mujer sí que sabía leer Promter, ¿eh? A pesar de... Disculpen la de la garganta. No, pero ella estaba como muy... Muy viejita, ¿no? Estaba muy grande. No. Acuérdate, en el mundo del periodismo, entre más grande estés, es mejor porque tienes más experiencia. Pues sí, pero también ya ni podía hablar sin que... Sí podía. Ay, ¿tú cuántos años tienes y te pasa? Pero porque me enfermo. ¿No de viejita, hijo? Oigan, ya vamos con la información nacional porque... Ustedes saben que Rafael Moreno Valle fue el expresidente de Puebla y se dice que él fue el responsable para, pues, para dejar a Puebla más endeudado que nunca. De hecho, es el estado más endeudado del país. Concluyó la gestión del gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas, quien dejará a la entidad una deuda que trascenderá al menos cuatro periodos gubernamentales, advirtieron expertos en finanzas públicas y diputados de oposición. Los proyectos para prestación de servicios que contrató Moreno Valle para detonar la infraestructura en su sexenio hicieron de Puebla el estado más endeudado del país. De acuerdo con especialistas y legisladores de oposición, los pasivos de Puebla suman 76 mil millones de pesos, pero el primer mandatario panista del estado solo reconoce ante Hacienda los 8.400 millones que le heredó en 2011 su antecesor, el priista Mario Marín Torres. La mayor parte de los pasivos está oculta debido a una reforma legislativa que promovió el Ejecutivo Estatal para que los pagos destinados a los PPS no se contabilizaran como deuda pública, explicó el coordinador de los legisladores federales del partido Moreno en el estado, Rodrigo Abdala Dartíguez. La deuda real de la entidad no figurará en las estadísticas oficiales hasta abril próximo cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita el reglamento del sistema de alerta sobre indicadores del endeudamiento de los entes públicos. No se va a dejar, no se va a dejar, simplemente lo va como a remodelar y va a profundizar más ciertos acuerdos. México no busca dejar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pretende profundizar y ampliar la integración comercial con Estados Unidos y Canadá, aseguró el secretario de Economía Ildefonso Guajardo. El gobierno confirmó el inicio formal del diálogo con diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el productivo, para trazar la ruta de las negociaciones con Estados Unidos que comenzarán en mayo. El presidente Peña Nieto y Guajardo coincidieron en que las consultas son para escuchar propuestas de cómo debería actualizarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues salir de él, dijeron, sería contradictorio al interés nacional. Por otra parte, Peña envía al Congreso una iniciativa preferente para facilitar a los migrantes deportados su incorporación al sistema educativo nacional. ¿Sabes qué? ¿Yo para qué la quiero? O sea, yo siempre me he dicho eso, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer a Estados Unidos? ¿Trabajar? No, yo trabajo aquí. Bueno, tengo una parada. Aquí estoy feliz trabajando. Sí, de por sí. Toda la sacaría para ir a Disney. Bueno, tengo dinero para ir a Disney, así que. ¿A Orlando? Oigan, bueno, si de por sí era muy, no es difícil, sino Estados Unidos era muy piquio, muy especial con todo este asunto de sacar la visa y el trámite, la, 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 la. Pues ahora se está poniendo todavía más piqui con todas las medidas para que podamos obtener las visas, especialmente a los mexicanos, ¿eh? El gobierno de Estados Unidos endureció medidas para la obtención de visas a mexicanos como parte de las modificaciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó en materia migratoria. La nueva normativa señala que solo queda exento de entrevista consular a aquella persona cuya visa expiró hace 12 meses. Pero si el funcionario que revisa los documentos decide que la persona es sujeta de hablar con una autoridad migratoria, se deberá hacer. Otro de los requisitos para el solicitante es no tener antecedentes penales. Tampoco se le permitirá el acceso si previamente se le negó la entrada a ese país en algún momento, si fue deportado o tuvo problemas previos con aduanas y patrulla fronteriza. Anteriormente, una persona que tuvo algún problema en su ingreso a ese país podía volver a intentar solicitar el documento de entrada y quedar sujeto a la decisión de una autoridad migratoria si se le concedía o no el documento. Con esta decisión se suspende el beneficio de no pasar entrevista con el funcionario migratorio si es que la visa había expirado hace cuatro años. ¿Qué rollo, no? Si ya te negaron la visa una vez, ya no puedes volver a intentarlo. Casi, casi. No, casi, casi. No, no. Pues no sé. ¿Tú quieres visas? Y eso no es racismo. No sé. En teoría no, ¿eh? Porque un país puede decidir quién entra y quién no. Pero bueno. Pero a ver, ¿tú qué vas a ir a hacer a Estados Unidos? Pues nada más conocer, tal vez. Mejor vete a Canadá. Pero ajá. Ahí trabajan mejor. Ya tengo pasaporte, ya puedo sacar mi pasaporte en línea para Canadá. Puedo ir, me pagan mejor. Ahora. Oye, vamos a hablar sobre algo que a muchos a lo mejor no les va a gustar, sobre todo a las amas de casa que nos están viendo, porque este año las remesas alcanzan un máximo histórico. Las remesas familiares que enviaron los mexicanos principalmente desde Estados Unidos totalizaron 26.970 millones de dólares en 2016, informó el Banco de México. Se trata del monto más elevado desde 2007, cuando se recibieron 26.059 millones de dólares y que marcó el inicio de la caída de remesas al bajar en 2008, 2009 y 2010. Los también denominados migra dólares fueron 8.8 superiores en 2016 respecto a los ingresados en 2015. Cuando llegaron, 24.784 millones de dólares, detalló el Banco Central. Tan solo en diciembre pasado, dichos flujos fueron 2.336 millones de dólares, 6.2% superior respecto a igual mes de 2015, abajo de lo calculado por el conceso del mercado. Analistas habían anticipado que las remesas iban a reportar un fuerte crecimiento debido sobre todo al resultado electoral en la Unión Americana y al efecto de la depreciación del tipo de cambio que favorecieron a los dólares pagados en pesos mexicanos. Por ello, los migra dólares de diciembre de 2016 y enero de este año estarán influenciados por este factor. Otra causa que apoyó el dinamismo de los flujos fue que la generación de empleos para migrantes mexicanos, sobre todo con ciudadanía, repuntó. Pues sin lugar a duda, muy fuertes las cantidades del envío de dólares hacia México. Y el tipo de cambio, ¿no? Así es, de verdad que les favoreció. Oye, voy a volver a jalar mi rosa porque además de irnos a un corte comercial, voy a jalar otra más. Te voy a dar una a ti. ¡Ay, la segunda rosa que me regalan en el año! Porque cuando regresemos de este corte comercial, naturalmente damos las luces al espectáculo. Ok. Esta vez vamos a caer a las cartas de amor. ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos a un corte! ¡Vámonos a un corte! ¡Vámonos a un corte! ¡Vámonos a un corte! Gracias.